Ya te la sabes, sardita, chonchita. Está meditando. Ay, puso. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué? ¡Gandallona esta, eh! ¡Ardilla! ¡Ven por el cacahuate! ¡Oh, sí! Oye, se la das en tu dedo, en tu mano, ¿verdad? Sí, así les gusta. ¡Ven por favor a la madre! ¡ется, no lo saca todo! ¡Niello, dij tome una buena a男 Kanal! ¡Y todo más! ¡No, as ver ! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con un gran rato tus dos! ¿Qué? ¡No, as vejamos! ¡Vamos con un listo de tullyamos. ¡No, a vez se! Tú no, a día la methers겁 dicen y charlas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video